Ritual de lo habitual Una salida informativa, entre tanto caos desatado En el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente Convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M Si la prensa no habla, nosotros vemos los detalles Pintando las paredes, con la grosor en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo En la solta mentiré Colo con colo, paso con paso Crece la ola, crece la espuma Cuando cada vez más gente se suma Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Viral Acá estamos en el programa Ritual de lo Habitual Con la conducción casi últimamente habitual De Virginia Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo andás? Feliz de estar acá, una vez más Y bueno, yo el Tata, que nuevamente el Ritual de lo Habitual Una vez más Estaremos esperando noticias del otro Gabrielito Pero creo que hoy no va a ser de la partida Así que bueno ¿Cómo empezamos la semana, Virginia? Estamos a full con muchas cosas La verdad que tenemos un programa cargado Como siempre se nos pasa volando cada minuto Pero tenemos mucho en este programa, Tata Sí, por suerte lo tenemos a Diego Que en unos minutos más Nos va a estar contando un poco Las peripecias en un día Donde van a anunciar la inflación de agosto Ni más ni menos Vamos a estar también charlando con Rosa Nacif Que fue testigo en el juicio de AVO En el juicio de Atlético, Banco y Olimpo Tercer juicio que se realiza Y en el cual está como testigo Porque hubo un ítem especial Uno de los que se descubrió Que pasó por el Atlético en los últimos años Fue Manuel Guerra Quebracho Dirigente de la juventud comunista revolucionaria Que fue desaparecido en el año 77 Y finalmente vamos a estar comentando Con Gabriel Miltone Sobre las elecciones en docentes Y las problemáticas en general De este gremio tan golpeado Como todos los trabajadores de la capital y del país Pero acá en capital Los trabajadores que están directamente Asociados y dependientes de la reta Del macrismo Están terriblemente perjudicados Así es, sin dejar de hablar Palpintando ya el encuentro El encuentro de octubre Encuentro Nacional de Mujeres Con todas las diversidades Y nombres que puede tener Pero el encuentro se hace Bueno, entonces manos a la obra Con tantos temas Empecemos Vamos a pasar al primer tema Que está programado La muralla verde Y luego le damos entrada a Diego Estoy parado sobre la muralla Que dividen Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Pasando la muralla Se hacen realidad Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como mis heridas Se cerraron Y como se desangra Un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Volve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como aquella vieja Se jodería Estoy fijándome Como bien y va Como el amor De ayer Como el amor De ayer Volve a desaparecer Desaparecer Bueno Estamos aquí nuevamente Virginia Vos me estabas recordando Que me había olvidado De decir algo Pero claro que sí Hay que decir Nuestras líneas De comunicación Ahora que Vamos a arrancar El programa Para que se comuniquen Nos manden mensajes Y participen Del programa Pueden llamarnos Al teléfono Como en la vieja usanza Que nunca dejó De estar de moda Al 47854843 Nuestra operadora Te va a atender Y va a tomar nota Del mensaje Que nos querés dejar Y si no Para la gente Más joven Y no tan joven También En las redes Como Radio Viral Comunitaria En el programa Ritual de lo habitual Te podés Bajar la app Y ya también Mandar mensajes Y estar comunicado Con nosotros Y si no tenés Espacio en el celular Si no te bajás la app De todos modos En Radio Viral Comunitaria En nuestro programa Podés dejar también Tus mensajes No, y en la página De Radio Viral Comunitaria Hay un reproductor Que se escucha Perfecto Sí, dicen que La calidad del audio Es impresionante Si tenés un buen celu Vas a ver La calidad del audio Como cambia Hasta tengo mejor voz Todo Bueno, estamos acá Con Diego Hola Diego ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Tata Vir ¿Cómo andan? ¿Cómo andas Diego? Y ahí Mica En la operación ¿Cómo andan? Muy bien Bien, bien Un miércoles más Tata estrenó programa Tata estrenó ayer Un programa Murguero Carnaval Fuego de carnaval A pura murga Sí, sí Que nos va a estar contando Ya guardamos Espacio del programa Para hablar del otro programa Los invito a todos A escuchar el programa En poco de tiempo más En unos minutos más Va a estar ya En las redes Buenísimo Así que los invito A que todos los martes Todos los que se bajaron Radio Viral Pueden escucharlo siempre Claro Y todos los martes A las 17 Vamos a estar con fuego El carnaval Después les voy a contar Algunas sorpresas Para la próxima semana Y está re bien la fecha Porque ya sacudiéndose El frío que se va Empezamos el carnaval Claro Bueno Diego Eh Qué momento ¿No? Yo estaba tratando De estar atento A Porque hoy Van a dar la inflación De 7% Creo que Ya dieron Sí ¿Ya han traducido? Sí Ah bueno Creo que ya salió El número Lo vienen Me pareció verlo en la tele Un 7 Ah Ya marcó el 7 Venían anunciando Un 6 y pico Llegó al 7 6,7 Y bueno Redondearon para arriba Viste cuando 6,5 Es el vuelto de los chinos Lo redondeás Directamente Sí No sé No me pareció Que estaban diciendo Que ya estaba El anuncio Y es bastante Y Hoy Ayer A las 11 Estaba escuchando El programa De Seguir la corriente En el cual también Se ha sido Ayer estuve Hice un rally De programa No te moviste Del micrófono Es más No me fui a dormir Me quedé acá en la radio Y esperando Este programa A las 13 Bueno Ahí las compañeras Que participaron Del programa Relataron Todas las Las este Los problemas Los problemas Que están teniendo Realmente Complicados Para sobrevivir Con la inflación Con los salarios Por debajo De la pobreza Con esa embestida Que ha habido Acerca de De los planes En fin Un conjunto De situaciones Muy Muy difíciles Nosotros hemos Participado La CCC Ha participado La semana pasada En una Estuvimos hablando En el programa anterior En una Movilización Pidiendo Techo Trabajo Tierra Tierra Techo Trabajo La TTT Acá en la ciudad De Buenos Aires En la ciudad De Buenos Aires Este Y bueno Acá el problema Es que Uno se Ya Todo el mundo Se pregunta Si Es factible Que esto Se pueda parar Si esto es Se puede dar Un cambio De De situación Para que Si hay plata Para poder Este Este Contener A la pobreza Y Y Poder Que la gente Pueda tener Un sueldo mínimo Para sobrevivir Y hacer frente A las necesidades Básicas Bien Bueno Yo opino Que Se la llevan En silobolsa En pala Y silobolsa No Creo que La situación Es muy complicada Muy difícil Y En lo Del punto de vista De lo económico Y Y bueno Pero creo que Tiene que ver También está vinculada Con esto que venimos Hablando Todos los miércoles Sobre todo En los últimos Programas De la crisis Política Que se desató Que tuvo Un cambio Con la Con la asunción De Sergio Tomás Maza Y Tuvo un cambio Ahora con Desde la escalada Esta que fue Las vallas En la casa De Cristina Y el atentado Creo que el atentado Todavía no salimos Del asombro De lo que sucedió Me parece No es para hablar De eso Y no hablar De lo que pasa Económicamente Pero me parece Que Que todavía Estamos Eh Cómo decir Cómo decir Esperando que Vengan las noticias De quién estuvo Atrás de todo esto De que Ayer detuvieron A otra De la banda De los copitos Llegará ese día De quién está detrás Bueno, pero creo que estamos Como A ver Absortos Viendo las noticias Alrededor de eso Porque Qué hubiera pasado Si hubieran Concretado El atentado Eso Hubiera cambiado La situación Política Drásticamente Como mínimo No sé dónde Estaríamos En el país Quién se hubiera Beneficiado De esa situación Mientras pasa Todo Está ocurriendo Todo esto Bueno Parece que La gira De Sergio Massa es exitosa Que el FMI Está muy contento Porque Estamos haciendo Eso me preocupa Ya me estoy preocupando Estamos haciendo Muy bien Los mandados Se entrevistó Massa Con la La jefa Del tesoro ¿No? Norteamericano Se entrevistó Con la jefa Del FMI Se sacaron fotos Dentro de poco Hay que hacer Un pago De 5.300 O 5.900 Millones de dólares Que va a venir Plata Para que podamos Pagar Y avanza El ajuste fiscal Imagínense Que le recortaron 40.000 Planes A los beneficiarios De potenciar trabajo Que tenían El plan Progresar Que bueno Era incompatible Pero eran unos pesos más Para poder Desarrollar Las carreras Estudiar Etcétera Y eso lo ajustaron A 40.000 Personas Que tuvieron que Dar marcha Atrás Rápidamente Así que bueno Si están dispuestos A hacer ese tipo De medidas Estamos en una situación Bastante compleja Del punto de vista De lo que se está Padeciendo Ni que hablar Los precios De los alimentos Cuanto está Un maple de huevo Más o menos Está 20 pesos Por huevo Depende de donde Los consiga O el tamaño De huevo Ya encontré Un lugar El maple Tiene huevos Chicos 550 Huevos grandes 600 Tampoco hay mucha Pero te da 20 pesos por huevo Bueno así estamos Todo suma Y está mal La situación Entonces Bueno ayer un poco Hablando con las compañeras De La Corriente Estaban Sorprendidas Por todo lo que Se está viviendo Y por la virulencia Del ataque Contra los movimientos Populares Contra las organizaciones Sociales Que ahora mermó Un poco Me parece Porque se puso En el foco Otros temas El atentado Se puso En el foco Otros temas Pero me parece Que también Tiene que ver Con la situación Y bueno Y después está Esto que le han Facilitado Este dólar Esta devaluación Para beneficiar A los que exportan Soja ¿No? Porque es una devaluación De Para que Que beneficia Exclusivamente Algunos Pules de siembra Exportadoras A los ojeros Digamos ¿No? Que por este mes Le dan estas facilidades A ver si pueden aportar Algo de plata Al tesoro Para Para poder pagar Con el FMI Y que no se vaya Más o menos Dice que Están hablando De una cifra De 300 mil millones Que sería Lo que se beneficiaría 3 mil millones De pesos Hablando Que se beneficiaría Este sector Con este Esta devaluación Es Que los beneficia Que es más o menos Lo mismo Que pagaron Por el impuesto A las grandes fortunas Lo Durante la pandemia Así que bueno Le estamos Le estamos Le estamos Hay una lucha dura Devolviendo la plata Si Hay una lucha dura Por el reparto De la distribución De la riqueza Y Como mínimo Por decirlo Mínimo Y además Esto No beneficia A todos Beneficia solo A un sector Terrateniente Claro Claro Porque Los que son Los productores Más chicos Ya vendieron La 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 producción Ya la entregaron Este Y Y Son muy pocos Los que están Vinculados A las grandes Cerealeras Que le permite Estoquear El Este Toda su producción ¿No? Si, si Fue una extorsión Abierta De no liquidar Las exportaciones A cambio De que le Que le suban El dólar Para poder Para hacerlo Acá me confirma Mi computadora Que Efectivamente El 7% Es el El valor De De la inflación De agosto Con lo cual Interanual Es de 78,5 Bueno Eso es de 78,5 Comiento a favor Comiento a favor Claro 78,5 ¿Qué? No, yo creo que vamos a estar Alrededor de 90 Claro ¿Llegamos al 90? Sí, yo creo que llegamos al 90 Pero bueno Así como sigue La inercia Vamos a llegar al 90 Y sin Porque en definitiva Lo que no hay Es decisión política De afectar Determinados intereses Porque lo que estamos hablando Es de Tomar las decisiones Políticas De 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 tocar a los que Se la están llevando en pala Como decimos De tocar a los formadores De precios De los que ponen Los precios De los alimentos De investigar Donde fue la plata De la deuda Son Es Un problema De decisión política Y enfrentar Estos grupos Que se quieren quedar Con todo Claro Por ahí es Lo que se ve En la debilidad Del gobierno Es que nunca Pudo enfrentar A los que tiene Que tocar Sus beneficios Para que se pueda Repartir un poco Más la guita Y también En el atentado A Cristina Ahí se Se ve claramente Lo debilitado Que tenemos El gobierno Y el riesgo Que estamos corriendo Sí Para mí Es Es tal cual Eso que decís De la debilidad Vos pensá Que estuvo 15 minutos Cristina Ahí No sabe Nadie le dijo Che te acaban De disparar En la cara Se fue La llevaron Caminando Como si nada Hubiera pasado No la metieron Adentro del auto O sea Saquemos Las discusiones Que podamos tener Es todo Digamos Discusiones políticas Pensemos Que era la vicepresidenta Dos veces presidente Y se fue caminando Ahí Nadie la atajó Rarísimo La seguridad De nuestra vicepresidenta Que habiendo La seguridad Dado cuenta Del intento De asesinato La siguió sacando Caminando No le dijo nada Y no hubo protección Como correspondía Lo otro Que marca la debilidad Es que estamos hablando De la banda De los copitos Está claro Que hay algo Que está más atrás No deben ser Muchachos sueltos Un grupo suelto Hay alguien Que los instigó Seguramente Hay alguien Que financia Las cabezas Pero Es la banda De los copitos No es Un comando De marín Norteamericano Que bajo Hice un atentado No O sea Eso también es Veníamos De que el intendente Porque No deja Será Hoy será con el nombre De jefe de gobierno De la ciudad autónoma De Buenos Aires Pero no deja De ser un intendente De una ciudad importante Obviamente Pero Le puso vallas En la cuadra Donde vive Y se le volvió a poner Después Bueno Entonces hay un tema De debilidad Sí En el fondo Hay un tema de debilidad Y que está Y que en la medida Que la Que la política económica Siga perjudicando A los sectores populares Más debilidad Porque si hay algo Que sustentaba A la llegada De este gobierno O la conformación Del frente de todos Fue El pueblo Enfrentando a Macri En las calles Esa unidad Que se fue forjando Contra la política Del macrismo Le dio Le dio fuerza A este gobierno Para ganar las elecciones Pero bueno Si la política No vuelve Si no hay medidas A favor Sustancialmente Que cambien Las condiciones De vida Económica Etcétera Que ataquen La inflación De lleno Y bueno No solo está De débil Por arriba Sino está débil En el apoyo popular También que tiene Y eso Claro Y sin apoyo popular Tampoco va a poder Avanzar En ninguna medida Que golpee Intereses Tan nodales Como el de los Tardinientes El de la serialera Los formadores De precios Yo no sé Hasta donde Lo han querido hacer Ese es un debate Y después Me parece Que del punto De vista nuestro El tema es Que no se nos corra Que hay un sector De la derecha Que Muy reaccionaria Que viene Ganando terreno Con los libertarios Que le dio Mucho aire Macri El macrismo Que se están preparando Para volver Que no se nos corra Eso Que no se nos corra De Digamos De De donde tenemos Que tener La mira Y al mismo tiempo Empujar la lucha Por ir Tratando de Reagrupar Y unir Fuerzas Apuntando a quienes Son los que se la están Llevando Con pala Como también fue El tema de la hidrovía Todo el debate Que se dio El tema de las mineras El tema del litro Existió El tema de que pasa Con Maca Muerta El tema de la cerealera Me parece que Nosotros Bueno En eso hemos avanzado Desde un punto de vista Pero Bueno Es como que estamos En un punto Atrapados En esta En esta situación ¿No? Después creo que Hay que levantar Con todo La respuesta popular Que hubo Frente al atentado La marcha La marcha Me parece que fue De un día Para el otro Fue muy grande Muy importante Y viene acompañando Otras grandes movilizaciones Que se hicieron Como el 7 de agosto Con los Cayetanos Y el 17 de agosto Con la CGT Y la CTA Bueno Muestran que El pueblo Está en las calles Sí A pesar de los medios Hegemónicos Donde La ningunearon Y donde lograron Poner en menos De 48 horas En duda La veracidad Del atentado A Cristina Kirchner Y Van avanzando En esa línea Con que no fue nada Que es puro cuento Y que Al final Ella se hizo El mismo atentado Sí La masividad De la marcha Que hubo Da la impresión De que no pudieron No El trabajo De los medios Que lo hacen Día a día Las 24 horas Es muy fuerte Yo tengo Por ejemplo Un familiar Que el día 1 Dijo Qué horror Eso que quisieron hacer Al día 4 Decía Yo estoy en duda No hay que subestimar Están todos los días Todo el día Laburando En todos los canales O en el 99% De los canales Bueno Hay dudas Porque Por esto que hablábamos antes Con un 40% De pobreza O más Estructural Que quedó Que empeoró Con el macrismo Que con la pandemia Empeoró La situación Y que Estamos con el nivel Salarial más bajo De los últimos 10 años En dólares Es una cuestión Que se ve Todos los días Minuto a minuto Con esa situación Es lógico La gente Mucho Hay cosas que no crea ¿No? Después el problema Que está en disputa Si es por una salida Por derecha Ahí es donde Me parece Que nosotros Tenemos que Ajustar No equivocar El enemigo Principal El golpe Principal No equivocar Y discutir ¿Cuáles son las medidas Que hay que tomar Para Solucionar los graves Problemas Que está viviendo El pueblo ¿No? El conjunto De los trabajadores Y trabajador Pero sí Yo creo que Esa es la base De las dudas ¿No? Esa es la base Después está todo el trabajo Que hacen los medios Que ensucian 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 Después acá hay algo Que se cruzó Muy grande ¿No? Porque si El canciller de Estados Unidos Sale a repudiar El atentado Es que O sea Hay un O sea No creo que haya O sea En la gente Hay dudas De lo que pasó Pero me parece Que hay una disputa Donde alguien Tocó acá algo Para que se pudra Toda la situación En América Latina ¿No? Faltando Pocas semanas Para la elección En Brasil También vieron Que hay un grupo De De Legisladores Demócratas Que salieron a decir Que no están de acuerdo Si Bolsonaro Llega a dar Un golpe de Estado Y no reconoce O sea Hay algo Que está pasando En el mundo Sobre todo En Estados Unidos Sí En Estados Unidos Trump y Biden ¿No? Hay una interna De ellos Que se refleja Y la parimos Todos nosotros Sí Se pueden poner De acuerdo Y también Acordar Los peores chanchullos Están forcejeando Yo creo que Lo que está haciendo Estados Unidos Es precipitar Los hechos Como lo está haciendo En Ucrania En Europa En Rusia Y creo que está jugando Precipitar También acá Desde la derecha Lo que pueda pasar Porque es como vos decís Están apretando Para que pase Y ver para qué lado Cae el quilombo Porque están haciendo Todo lo posible Para que se vaya Toda la mierda Como también Otros países De América Latina Para mí Bueno Por eso hay que analizar ¿Quién se hubiera beneficiado? ¿Cuál hubiera sido el resultado Si el atentado Se concretaba? ¿No? Porque yo creo que Ya casi no hay duda Con todo lo que vienen diciendo Acá el gol Falló En la persona En el inconsciente Del que tenía que disparar Pero ¿Quién se hubiera beneficiado? ¿No? De toda esa situación En un momento Donde el gobierno Había puesto a masa Para negociar Con el FMI Después creo que También hay que tener en cuenta Qué es lo que está pasando En la guerra de Ucrania Porque A Rusia no le está yendo bien A Putin no le está yendo bien Yo creo que Se va a redoblar La apuesta Evidentemente Ahora que viene el invierno Que van a cortar el gas Dijo que no va a mandar Más petróleo Pero El ejército de Ucrania Está recuperando Ciudades que había perdido Por lo menos Lo que aparece Habría Yo creo que eso También lo leyó El kirchnerismo Acá Parece que ese es Un tema A tener en cuenta Que Que Putin Se empantanó Ahí en Ucrania Y leyeron Y empezaron a buscar Puentes Con Por eso se juntó Cristina Con el embajador Norteamericano Se juntó Con la La jefa Del comando sur Se juntó Con Melconian Bueno Ahora una sorpresa Ayer estuvo Yasky Y Varadel Con el embajador Norteamericano Analizando La reforma laboral Y estuvo Pablo Moyano También Toda la CGT También Creo que fue Anterior O sea Pablo Moyano Diciendo que Es más peronista Que mucho El embajador Norteamericano Está diciendo Hay que armar La coalición Ahora Que le dijo A la RETA Le dijo a Más Arme La coalición Que puede hacer Las reformas Yo creo que Tiene que ver Con lo que está Pasando En esa guerra Que se desató En Europa Y bueno Me parece Que Habría que No descartar Que el atentado Está en medio De este De este mapa Quien se hubiera Beneficiado Si esto Sucedía Bueno Diego Sabemos que Tenés múltiples Múltiples Ocupaciones Y cosas Y que además Tenés otros programas Que visitás Porque vos sos un hombre De la radio Les agradezco Tiene acá la cucheta Abajo De la mesa Está la cucheta De Diego Con sus pantuflitas Y el diario Abajo del brazo Bueno Gracias Bueno Gracias por haberte Gracias Tata Por el rato Y seguimos conversando El miércoles que viene Chau Chau Diego Gracias Vagando por las calles Mirando la gente pasar La gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones van Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que trates de entender Etrepentar quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey del pelo largo ¡Suscríbete al canal! Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer Por esa mujer Que siempre quiso Y un poco de insatisfacción 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 Una mujer que se convirtió El extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo, sin preocupación en paz. El extraño del pelo largo, 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 sin preocupación en paz. A ver, acá la operadora está haciendo... A ver, a ver, a ver, ¿ahora? Ahora, mirá, te escucho, bajo, pero te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, entonces, ¿qué dices? Mirá, vos sabés que queríamos, acá hemos mencionado en su momento lo del juicio por el circuito AVO, en el cual vos y Teresita Castillejo participaron de este quinto tramo del mega juicio que yo hacía referencia. Y quería saber, porque queríamos, fue un juicio muy importante, porque Manuel Guerra era un miembro destacado de la juventud comunista revolucionaria en el momento en que desaparece. Y que, bueno, por esas circunstancias de la investigación y del gran trabajo que han hecho sus compañeros de partido y de la compañera de Teresita, se pudo descubrir. Bueno, Gabriel, vos sabés que te escucho apenas, no logro... Bueno, queríamos hablar sobre tu testimonio en el juicio de AVO acerca de Manuel Guerra. Sí, mirá, realmente es un momento para nosotros muy importante, muy esperado, porque el que hemos luchado bastante, porque hace, te imaginas que 43 años que luchamos por que pueda haber justicia, y, bueno, que puedan pagar los genocidas que han sido los responsables de la desaparición de Manuel y de otros 30.000 en Argentina, ¿no? Entonces, el problema es que la demora, en este caso, va haciendo que se establezca, de hecho, una impunidad, le llaman los compañeros que están en Derechos Humanos, impunidad biológica, porque se van moliendo. En este caso queda solo un genocida que se está juzgando. Y el testimonio que hemos dado, en este caso el mío, tiene que ver que a través de la exploración que hicieron los compañeros de arqueología, que trabajan en el Atlético, que es el centro de detención donde estuvo Manuel, encontraron una chapa de plomo que se llama cliché, y que se usaba como para la gráfica, es decir, para las fotografías y para otras cuestiones que teníamos que poder ilustrar en el periódico, cuando toda la edición del periódico era hecha en plomo, ¿no? Cuando antes del golpe de Estado del 76, que nosotros denunciamos y además que luchamos junto a todo el pueblo peronista en la necesidad de defender al gobierno constitucional de Isabel Perón frente al golpe que sabíamos lo que se venía, fuimos a la imprenta donde se hacía nuestro periódico legal, que era costal, y le pedimos esos clichés preparándonos para la edición clandestina durante la dictadura del periódico. Nosotros sacamos el periódico regularmente en medio de toda la opresión fascista cada 15 días, y estas pequeñas planchas de plomo las compartíamos con la juventud. Entonces yo soy testigo que entregué esa placa que apareció en la excavación que se hizo en el Atlético a Manuel para el periódico de la Juventud, Nueva Juventud, se llamaba El Periódico, y es esa placa que después verificaron el equipo de antropología y de arqueología, verificaron que correspondía a una edición de El Nueva Hora, nuestro periódico, hecha durante la dictadura. A la vez era una, esa placa que mirá que importante que es, ¿no? Y que, no sé, es también conmovedor saber que esa pequeña planchita de plomo que Manuel Esa, que Bracho, para nosotros tenía con él en el momento en que lo secuestran, es una prueba decisiva para demostrar que estuvo ahí secuestrado nuestro camarada. Sí, una de las cosas que también impactan de tu declaración y la de Teresita es que, además de lo de Manuel Guerra, está el hecho de poner de manifiesto que durante la época de la dictadura, el PCR, la JCR, seguían en la resistencia contra la dictadura militar y que, como vos mencionaste en tu declaración, Manuel Guerra estaba en los preparativos de una de las más importantes... Sí, del paro ferroviario. Del paro ferroviario, exactamente. Las primeras huelgas que se estaban por hacer y que se hicieron en el mes de noviembre, a verlo secuestran el 7 de noviembre, ¿no? Cuando él estaba en esos preparativos, sí, efectivamente. Sí, esta es una de las cosas que se oculta o se desconoce, que durante la dictadura y en condiciones muy difíciles, hubo una gran resistencia obrera, popular y democrática, ¿no? O sea, estuvieron desde ya lo de las Madres de Plaza de Mayo, que es conocido y que es verdaderamente heroico, pero también estuvo las luchas obreras. Hubo más de, creo que, ciento y tantos paros, y hubo un gran paro general de la CGT en el año 79, cuando todavía estaba en un momento con mucha, digamos, ferocidad, se puede llamar así, la represión fascista de la dictadura. Y el periódico nuestro, la salida del periódico, inclusive el habernos preparado en la lucha antigolpista para la resistencia antidectatorial y para la salida del periódico, es una decisión que tomó nuestra dirección, el Comité Central, con su secretario de la Fundación, que fue Otto Vargas, de quedarnos en Argentina para ayudar a organizar la resistencia, y como decíamos en ese momento, correspondía que un partido revolucionario que quería ser el partido vanguardia se quedara en el país, junto a seguir la suerte que le iba a caer a todo el pueblo y a la clase obrera, ¿no? Fue la misma conducta que siguieron nuestros detenidos presos que no aceptaron la opción que daba en determinado momento la dictadura de siendo presos sin ningún cargo porque eran presos a disposición del Poder Ejecutivo que aceptaran la opción de irse. Y dentro, bueno, hubo compañeras como Norma, Norma Nacife, que estuvo 7 años, Rafael Gigi y otro tanto, digo, compañeros que cuando salieron además de la cárcel siguieron activamente en la lucha política y revolucionaria. Sí, un título para ir cerrando es todo lo que ha aportado este famoso cliché. Así es, Gabriel. Yo creo que eso es algo que tiene para nosotros además un valor simbólico muy grande, ¿no? Porque también para que el periódico saliera se jugaban la vida muchos compañeros que en la clandestinidad y bajo inclusive la persecución de la dictadura imprimían ese periódico, redactaban sus artículos y lo distribuían en todo el país, ¿no? Esas han sido trincheras de lucha que además nos llenan todavía de orgullo y pensamos que en ese sentido estuvimos a la altura de nuestros mártires como Manuel Iglesias, René Salamanca, Ángel Manfredi, Ana Sosa y tantos otros que junto a, bueno, decíamos, los 30.000 en la Argentina son la prueba muy dura de lo que fue la dictadura. Y a la vez déjame que diga, porque lo planteo siempre, es imprescindible que el gobierno en este caso, pero lo hemos planteado a todos los gobiernos que han llegado por el voto popular, que abran los archivos, que obliguen a que se abran esos archivos y se conozcan los verdaderos responsables de todo el genocidio, porque hasta ahora lo que se ha avanzado es por acción de familiares, de compañeros de los desaparecidos, de las abuelas del Plaza del Mayo buscando a sus niños. Las víctimas tienen que aportar las pruebas. Así es, inclusive es una fe de discriminación. ¿Vos te imaginás que Teresita Castrillejo, que es la compañera de Manuel, que con el bebé en brazos, los buscaba por todos lados, sufrió allanamientos, persecuciones, etcétera, ahora tuvo que seguir después buscando las pruebas y declarando en un juicio en la expectativa de que uno de los que queda vivo pague realmente por semejante genocidio? Hola Rosa, mi nombre es Virginia y quería preguntarte, ¿quién es el que queda vivo? ¿Quién es el que queda aún en juicio? Vos sabés que en este momento se me fue el nombre, pero bueno, te lo puedo buscar y mandar, porque no me acuerdo exactamente, aunque lo repetí varias veces en mi testimonio anterior, pero en este momento se me escapa el nombre. Bueno, te agradecemos mucho y esperemos que tu testimonio y el de Teresita sirvan para condenar a estos criminales y que por un lado se avance en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y que poner de relieve no solamente la valentía de los que militaron y sacaron el pecho adelante en épocas tan difíciles como la dictadura y que han sido víctimas de la misma, sirva para ver la profundidad de lo que ha sido el golpe de Estado, el carácter del Estado, por lo cual el PSR abogaba desde el año 70, desde que murió Perón por la lucha antigolpista. Así es. Bueno, gracias a ustedes y a Radio Viral y ya saben, estoy a disposición cada vez que pueda ser necesario. Muchas gracias Rosa, un beso grande. Muchas gracias Rosa. Hasta luego, adiós. Chao. Yo te vi en un tren preocupada de más quise ayudarte y ya no estabas más me colgué del vagón que ya empezaba a correr entusiasmado como la primera vez y al fin te encontré y al fin te encontré y al fin te encontré y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir me engañaba al hablar alucinado sin ninguna razón y yo te vi en un tren y yo te vi en un tren y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren preocupada de más quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir me engañaba al hablar alucinado sin ninguna razón y yo te vi en un tren y yo te vi en un tren y no pude ni siquiera decir hola Bueno, continuamos con Ritual de lo Habitual y ahora con un último reportaje del programa vamos a estar hablando con con Gabriel Mitone Hola Gabriel ¿Me estás escuchando? Hola Me escucho realmente como muy lejos ¿Estás con el celular? ¿Cómo? Estoy con el celular sí pero recién cuando me contactaron escuchaba bien a vos estoy escuchando los cosas particulares a ver estuvimos con Virginia a ver Virginia ¿Cómo andas Gabriel Virginia del programa? Ahí está bueno vamos a hablar a través de este micrófono Gabriel estuvimos viendo que estuvieron las elecciones de Cetera en no sé si fue en todo el país o por lo menos en muchas provincias del país oh se nos cortó a falta de volumen fin de comunicación bueno pero podemos ir contando un poquito quién es Gabriel Mitone que es del gremio Cetera donde hubo elecciones bastante complicadas las elecciones muchas provincias que andaban impidiendo que se realicen oponiendo trabas desconociendo también a las personas que tenían que trabajar en la elección para garantizar la democracia hubo un intento concreto de que no se realicen las elecciones concretamente la participación en las elecciones fue menos del 30% del padrón sí históricamente la más baja hasta el momento que se ha dado había poco interés en la docencia por participar en las elecciones sí y también las condiciones que iban dando desde las provincias aseguraban porque si no te aseguran tu espacio laboral para que puedas ir realizando las elecciones y garantizar confiscar a los presidentes de mesa es muy difícil la claridad de la elección y también si no tenemos esas garantías la elección queda muy enturbiada y poca representatividad bueno estamos nuevamente con Gabriel creo ¿no? sí ahí estoy ahí estoy bueno estamos comentando acá con Virginia algunas cuestiones generales de las elecciones de Cetera del 7 de septiembre y el comentario general que además de las dificultades que hubo en las elecciones la baja participación y que Cetera hoy por hoy está lejos de dar respuesta a las necesidades de los y las trabajadoras de la educación bueno sí por lo pronto el fenómeno de la baja participación es un fenómeno en líneas generales de las organizaciones sindicales en general ¿no? tras que además para votar hay que estar afiliado es un recaudo que no podemos dejar de tener pero que a la vez achica el número de participantes en cuanto al balance yo creo que hay dos o tres cuestiones primero no hay muchas elecciones de Cetera en particular con tres listas que estamos siempre hemos presentado tres listas la actual conducción la selección violeta la multicolor y la acero y blanca bueno que somos así la agrupación acero y blanca junto con otras agrupaciones provinciales el nivel de votos efectivamente no es muy abundante pero viene siendo así hace años de décadas diría yo este y en cuanto al resultado en general nosotros estamos muy contentos porque creemos que hemos podido expresar un montón de luchas que vienen ocurriendo en las distintas provincias más allá de que no hemos quedado ni cerca de ganar pero no pasaba por ahí esta elección sino por mostrar que había una necesidad de unificar esas luchas algo que dijiste vos a ver con esto de que la setera si estuvo a la altura o no estuvo a la altura y en parte es la razón por la cual los mismos docentes muchas historias no se hacen sobre el resultado de la elección pero la entiende como algo ajeno es algo que debemos dar vuelta porque efectivamente es la digeración de las luchas lo que nos lleva a que hoy por ejemplo el gobierno de la ciudad anuncie que nos va a hacer trabajar los sábados pero no solo trabajar los sábados nos vende el trabajo los sábados como soluciona a los males que él mismo generó en la pandemia sin dar conectividad sin sube ejecutando partidos presupuestarios para la mejora de la institucional sin que se hagan cargos a concursos o sea dejando pibes sin clase después cínicamente vende esta situación de los sábados y así se reproducen incluso peores cosas en cada provincia llegando al colmo por ejemplo en Mendoza el gobierno provincial decidió inconstitucionalmente que que no iban a poder hacer los docentes de su elección de su entidad nacional en su escuela que no los iba a dejar el argumento terrible el argumento es que no porque son patrones de estancia digo para entender la magnitud de de la necesidad de unir fuerzas y de que la acetera sí esté a la altura está en que lo que hay enfrente son patrones de estancia y entonces ya no le va a dar clases a tu hijo a tu hija un docente que que estudió que se lo ganó por mérito que llegó preocupado por qué iba a hacer y no alguien que le dé algún favor a algún patrón de estancia que llegó a gobernar es gravísimo es terrible a la educación 100 años y además estamos viviendo un ajuste en la educación infernal donde más se necesita la lucha de los docentes para poder mantener la educación pública y de calidad eso es el otro aspecto o sea frente a eso que le oponemos bueno no puede ser un ajuste no puede ser que tengamos que salir a pedir que un plan de trabajo y un plan de estudio no sean incompatibles porque la persona está haciendo las dos cosas sin embargo hubo que hacer rebelo digo para empezar que la unidad para que esos patrones de estancia no no se no vuelvan al poder de la Argentina como ya tuvieron tiene que ser más amplia y no depende de nosotros digo ahí o tenemos que marcarle la cancha a que sea que haya que marcarle la cancha en este caso al poder poderoso más está difícil el camino una pregunta Gabriel como para ir cerrando que me parece que no mencionamos ustedes se presentaron en la lista como agrupación de Enriqueta Lucero puede ser en la Enriqueta Lucero en la capital federal sí es una construcción histórica la de la Enriqueta Lucero es la primer docente directora esa que hizo el primer paro en Argentina dirigió el primer paro porque les debían eran sueldos atrasados y Sarmiento se los debía tan padre el aula no había vencido pero a su vez estamos dentro de una agrupación nacional de recorrido que hemos hecho que es la agrupación Ana Sosa la gente detenida desaparecida la azul y blanca perfecto no se nos claro esa decía yo que era la lista azul y blanca dentro de la cual no está solo la Ana Sosa hay otras agrupaciones provinciales por ejemplo las autoconvocadas en Salta y otros lugares creo que lo había dicho pero si lo aclaro mejor mejor así un poquito más bueno te agradecemos Gabriel una vez más a ustedes hacía rato que nos teníamos descuidados hacía rato que no hablaban exacto quedaron algunos temas pendientes para hablar así que próximamente te vamos a volver a charlar con un poquito más de tiempo si así hicimos el punteo en todo el país yo diría esta fantochada de los sábados que están queriendo armar hay que desmontarla en la sociedad porque no es solo de los docentes no queremos una educación que sea más tomar pibes en la escuela queremos otra cosa pero bueno para eso tenemos que charlar más tranquilo bueno te mandamos un abrazo grande acá con Virginia y un abrazo a los dos y ya estaremos comunicándonos en próximos programas para seguir la charla de los docentes perfecto un abrazo un abrazo Gabriel bueno de esta manera estuvimos entrevistando a Gabriel Mitone de la Enriqueta Lucero de Capital Federal y miembro de la Azul y Blanca Nacional la agrupación Ana Sosa en las elecciones de Cetera y vamos cerrando el programa se nos pasó volando muchos temas yo lo que quería comentar primero es que las músicas los temas musicales que pasamos eran temas de los enanitos verdes este que en homenaje a que el 8 de septiembre falleció Marciano Cantero líder de de este grupo de de tantos años que tiene su su origen en en Mendoza bueno eso quería comentarles agradecerle a Mica este porque fue fundamental para todos estos vaivenes que hemos tenido en el programa este y bueno Virginia y bueno nos vemos el próximo miércoles y te estamos escuchando el próximo martes que se nos hizo cortísimo este programa queríamos hablar un poco del programa de ayer saber más de Murgas para los que no pudieron escucharlo que nos haga un reconto de Murgas y nos queda pendiente hablar del encuentro nacional de mujeres que lo tenemos muy cerquita en menos de un mes ya tenemos que estar viajando para la provincia en San Luis a dar una vez más un presente y un encuentro de todas con todas que así es el encuentro bueno será hasta el próximo miércoles hasta la próxima hasta la próxima gracias Mica como un sushi en lata lo que tengo para vos no es amor 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 cada vez que te vas mi mente hace una fiesta todos invitados tengo trailera nueva me han pedido que me calme ya se sabe que lo tengo para rato ya empecé a perder la cuenta no me espantas nada de nada se te ve encantado de tanto hacer drama ser el centro siempre vienen con su karma lo que tengo para vos no es amor 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 bueno digamos